...del Caño para adherir a uno de los homenajes. Gracias, Presidente. Sí, quería adherir al homenaje a Quino, que fue recordado en todo el mundo con mucha tristeza y especialmente en la provincia de Mendoza, de la cual Quino fue oriundo, muchos profesores, estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, donde cursó sus estudios, Quino también pudimos ver en estos días sus homenajes. Y yo simplemente quería recordar algo que él dijo en un reportaje, en una entrevista en el año 2004. Esto decía Quino, pero el capitalismo también... Diputado Frigerio, le pido que sea respetuoso con el diputado que está hablando. Gracias. Pero el capitalismo también se va a ir al carajo. Esto no puede continuar así. Yo lo que espero es que a la larga se intente otra forma de socialismo, no igual a la que ya fue, pero para mí sigue siendo el mejor sistema de gobierno. ¿Morirás siendo socialista? Sí, por supuesto. Esa es la mejor forma de gobierno que concibo. Es el mejor sistema. Apenas tuvo 70 años para expresarse y es probable que estuviera mal aplicado. Si pensamos que el cristianismo le llevó 3 siglos sin ponerse, ¿por qué no podemos pensar que el socialismo regresará y finalmente podremos vivir en un sistema más justo y más humano para todos? Creo que son muy pertinentes para este momento. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado del Caño.